Música Buenas tardes y la bienvenida a Magazine, hoy en una emisión especial porque es 14 de marzo y se celebra el Día de la Prensa Cubana, así que vamos a comenzar con una felicitación a todas esas personas que diariamente nos informan y llevan a nuestros hogares los diferentes sucesos trascendentales en la provincia de Cienfuegos, en el país y en otras naciones también. Doy la bienvenida a dos periodistas que han tenido la gentileza de interrumpir su jornada de celebraciones para acompañarnos, Salvia el Batista, presidente de Lupén Cienfuegos, gracias por estar con nosotros y Jorge Domínguez Morado, todavía reciente el regreso de Venezuela, está con nosotros, cariñosamente le llamamos Chicho gracias también por acompañarnos y felicitaciones por los logros en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones para ustedes también porque cuando hablamos de la prensa cubana hablamos también de los comunicadores como ustedes Muchísimas gracias. No solo los periodistas sino ustedes también son parte de la labor que realizamos para nuestros televidentes. Yo estoy muy feliz de poder compartir los 27 minutos que siguen con ustedes y se impone una interrogante. Muchas personas dicen que el periodista es un artista y que nace no se hace, o sea que no solamente son importantes los procesos formativos para demostrar aptitudes ante esta profesión. ¿Cuánta vocación se necesita para ser periodista según las experiencias de Sabiel y de Jorge? A ver, creo que deben hacerte, debe ser desde pequeño que tú tengas ese deseo de decir cosas, de contar, de aprender cosas para luego contarse de otras personas. Desde hace 10, 11 años aproximadamente que estamos, yo en mi caso estoy participando en las pruebas de altitud para presentarse a la carrera de periodismo, siempre se lo decimos a los muchachos. No es que tú te prepares un mes antes para estudiar como para una prueba de matemática, por ejemplo, sino es algo que te tiene que nacer. Que desde la primaria a ti te guste leer, que te guste investigar, que te guste escribir, que en la secundaria ya tú hagas tus cosas, que en el pre, en 12, en 11, en décimo grado, ya tú sepas qué es lo que tú quieres estudiar. No puede ser una carrera de última hora que tú escojas ser periodista. Eso ya tú tienes que tenerlo, que la carrera sola te lo pide, que la profesión sola te dice, tú, la gente por la calle que te lo diga, tú vas a ser periodista. Como mismo te dicen, tú vas a ser abogado porque tú eres muy leuleo. La gente cuando te dice, tú, te gusta saber las cosas, tú eres chismoso, en el sentido favorable a la palabra, tú vas a ser periodista. Lo veo como un chiste, pero es real. La gente cuando por la calle te identifica desde niño y te dice, tú vas a ser abogado, tú vas a ser periodista. Creo que es así. Tienes que nacerte desde pequeño. Tienes que gustarte desde pequeño. No es algo que tú de última hora tú digas, no, yo quiero ser periodista. No me parece que sea así. ¿Qué piensa Jorge? Así mismo, como dice Sardín, el periodismo hay que nacer con la vocación. Mira, yo recuerdo, Daineli, que yo hacía un periódico donde yo tenía 12 años y yo escuchaba las radios. Había una programación de Radio Rebelde que se llamaba Periódico de las Provincias. Cuando estuve, estaba en sexto grado, hacía un programa infantil en las radios. Después estuve en la vocacional de Santa Clara y me incorporaron a una radio base. Yo dije, no, yo creo que yo tengo una vocación para el periodismo. O sea, esas cositas. Mira, nosotros, tú no puedes dar una prueba de actitud en grado 12 escribiendo de C o con C. que, como lo hemos visto en las pruebas de actitud, o sea, errores ortográficos, errores de conocimiento y cultura general e integral. Por tanto, el periodista se nace, o sea, una vocación que se va cultivando desde pequeño y desde pequeño se sabe, este niño, este joven, le gusta el periodismo, le gusta la comunicación, le gusta esta profesión. Bueno, ustedes saben que los programas de miércoles son interactivos y que el protagonismo no es únicamente de quienes nos acompañan en el estudio, sino también de la población que puede llamar vía telefónica. El teléfono es 43518335. Pero además, revertimos el protagonismo porque cada martes en las mañanas nos movemos por las calles de Cienfuegos en busca de criterios. Les comparto algunos criterios que compilamos en la mañana de ayer. Adelante el material. ¿Qué opinión tiene del periodismo que se realiza en la actualidad? Bueno, yo realmente debo felicitar a los periodistas cubanos porque están haciendo actualmente una labor bien amplia y bien directa exponiendo ante el pueblo todas aquellas cosas que pueden estar bien o mal. Y creo que cada día se hace un periodismo más cívico, más acorde con los principios que exige nuestra nación. Bueno, esa es una pregunta muy general que tiene implicaciones de particularidad. La prensa, se sabe, nace como una instancia crítica para la sociedad. Y a veces no siempre sucede que se comporte de esa manera. Creo que hay periodistas, creo que hay ejercicios que son aportadores críticos en esa revisión necesaria a la realidad cubana, que me imagino que es de lo que básicamente estamos hablando. Pero a veces tiende a ser complaciente, tiende a ser recurrente, tiende a llegar tarde cuando una de las demandas fundamentales de la prensa debe ser su anticipación a los eventos o por lo menos la información inmediata a quienes demandamos de su servicio. Hay buenos ejemplos de periodismo. Hay muchachos jóvenes que están haciendo un trabajo periodístico, para mi entender es bastante meritorio. Es un periódico crítico desde una posición constructiva, con criterios que el pueblo necesita escuchar, que necesita entender, que necesita que las personas tengan un espacio para opinar, para dar criterios de ese tipo. Primero que es difícil, porque hay mucha diversidad de criterios y de opiniones y se le hace cada vez más difícil, pienso yo. Pero de forma general es muy bueno y creo que toca temas a veces medulares, que la gente dice, ay, ¿están hablando? Sí, están hablando. Después de escuchar estos criterios, corresponde una interrogante. ¿Qué papel, según su juicio y a partir de estas opiniones, debe jugar el periodista en la actualidad? Y el periodismo como profesor. Noel, me tomo la palabra yo de primero. La prensa tiene varias funciones. La primera función de la prensa es informar. Tiene otras funciones como educar, entretener, formar ideología, formar unidad también. Bien, hoy se cumple el Día de la Prensa precisamente por la fundación del periódico Patria, que se hizo para unir a los cubanos a un frente de lucha. La prensa también tiene entre sus funciones mostrar aquellos sucesos, hechos noticiosos o cuestiones que merezcan la mirada pública, para analizarla e incluso para criticar esos hechos noticiosos. Y tratar de resolverlo, no es hacer la crítica por la crítica, sino hacer una crítica constructiva, analizar los hechos, desmenuzarlos, ver qué es lo que causa un problema en la sociedad y proponer posibles soluciones. Son varias las funciones que tiene la prensa. Hoy la prensa cubana mantiene todas estas funciones, pero también tiene las funciones primarias de informar, de educar, y se está haciendo mucho énfasis en los análisis que se hacen en la prensa. Análisis desde el punto de vista económico, análisis de fenómenos culturales, para enseñarle a la población otras cuestiones de esos hechos, cuestiones más propias o más internas de lo que está sucediendo. No es solo dar la noticia, ya dar la noticia es el quehacer diario del reportero, pero analizar el hecho noticioso y ofrecer las consecuencias de ese hecho, qué es lo que puede pasar, ya es otra cosa, qué es lo que está tratando de hacer la prensa hoy. Analizarlo en su totalidad más profundo. Y además que la agenda pública se parezca cada mes a la agenda mediática. Es como decía una de las entrevistadas, y cito, ¿están hablando? Sí, están hablando y están hablando los periodistas cubanos. Y eso es algo muy importante. O sea, tener esa cercanía, como dice Daineli, que la agenda pública esté incoherente con la agenda mediática. A nosotros no se puede estar hablando una noticia, que la gente diga, se está comentando esto, y dice, bueno, ¿y por qué la prensa no lo dice? Mira, Daineli, nosotros tenemos que lograr también en el país que los periódicos sañan colores. Nosotros tenemos que lograr también un periodismo hermoso. ¿Por qué nuestra prensa todavía y los periódicos son en blanco y negro? Mira, eso es un reto que tenemos también en la prensa. O sea, ya lo decía, informar, entretener. Hay que entretener. O sea, nosotros tenemos que brindar opciones en nuestra prensa, radial, televisiva, en internet, con sucesos que entretengan a las personas, con temas de interés. Informar que nuestro reto... Hoy tenemos un periodismo, que de eso seguro vamos a hablar más adelante. También este reto que tenemos con el periodismo ciudadano, el periodismo hoy en internet, en las redes sociales. Hoy tenemos un periodismo ciudadano que está muy bien informado y muy activo también en la comunicación. Y ese es el reto que tenemos. Informar e informar también con inmediatez. No estar detrás de los sucesos. Tuviste una experiencia muy reciente en Venezuela, pero además debo informar a todas las personas que nos acompañan que recibiste el pasado día 17. Hoy recibimos el premio de la provincia al periodismo digital, o sea, por la hora del año. Y recibimos también durante ya el año pasado el premio nacional de periodismo digital que se entregó a un grupo de editores del sitio web del Canal Telesur, donde hoy tenemos un colega de nuestro telecentro que creo que hay una sorpresa. Hay algo por ahí que están preparando. Sí, sí. Estamos tratando de establecer comunicación con colegas que están cumpliendo omisiones en diferentes televisoras fuera del país. Pero, Jorge, se impone también, a veces en nuestras vidas, es importante realizar análisis comparativos. Cuando comparas la visión de la prensa que tenemos los periodistas cubanos y la que tienen los periodistas de otras naciones laborando, por ejemplo, en Telesur, ¿a qué conclusiones puedes llegar o has llegado luego de tu experiencia allí? Mira, Daineli, el buen periodismo siempre será buen periodismo. Donde tú lo hagas. En Cienfuegos, en La Habana, en Rusia, en Estados Unidos o en Venezuela. Hay que hacer un buen periodismo. Hay que hacer un buen periodismo apegado a la verdad, a comunicar lo que hemos hablado, o sea, los sucesos. O sea, no dejar que te penetren otras visiones. En el caso de otros países, tienes que estar en este fobeo con la agenda de la derecha. O sea, aquí no es la agenda mediática que el pueblo te impone también y que te está solicitando la información, sino también en la agenda mediática de los grupos de derecha, de los consorcios mediáticos que están imponiendo también su visión. Y tú tienes que dar, en el caso de Telesur, por ejemplo, tienes que dar esta visión de los pueblos del sur con la verdad, con los sucesos que ocurren a la izquierda latinoamericana. Esta visión que nos dan otros medios. Y ese es el reto que tiene el periodismo en otros países. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo Cuba? Enfrentados a una guerra mediática. O sea, una guerra mediática también que se hace en este campo, del que hemos hablado también de las redes sociales. Miren, las personas, debo decirles, que no han dejado de llamar. Así que tenemos muchos seguidores ahora mismo, no solo en las redes sociales, sino también en sus casas. Alina Medina, felicita a todos los trabajadores de los medios en este día. Gracias, Alina, ¿verdad? por estar con nosotros. Aquí nos están preguntando el presidente de Lupe en la provincia especialmente, ¿qué consideraciones puede ofrecer acerca de la salud de la prensa en nuestra provincia? Y yo creo que el anticipo también está en las opiniones de los televidentes que consultamos en el Boulevard. A ver, la prensa cubana hoy está en un momento de crecimiento desde todos los puntos de vista. No nos quedamos solamente en la tecnología. La prensa está cambiando tecnológicamente. Pronto se va a dar ese salto en la tecnología digital en cuanto a la televisión. Eso influye mucho en la prensa. La radio está cambiando enormemente. Ya hay casi 30 emisoras de radio que están transmitiendo en tiempo real por Internet. Ya no solo la radio está transmitiendo para los radio oyentes de aquí de Cienfuegos. Por Internet se está escuchando para el mundo entero. Los periódicos están cambiando, se están planteando nuevos modelos de gestión. Dentro de poco tiempo, no sé cuánto augurarlo, debe haber cambios en cuanto a la prensa blana también. Las personas que pedían de lo que comentaba Jorge Domingos Morado en cuanto a la prensa en blanco y negro, pronto, no sé por cuánto tiempo decirlo, pero ya están empezando unas inversiones para modificar el sistema de poligrafía en Cuba, que eso va a redundar y que se puedan imprimir en colores los periódicos. Eso es una inversión en dos años aproximadamente. No sabemos cuándo lo vamos a hacer en Cienfuegos, pero se va a hacer pronto. En Cienfuegos hay grandes cambios materiales y tecnológicos. Y en cuanto a pensamiento también hay muchos cambios. Se está tratando de modificar las formas de hacer el periodismo, no solo desde el punto de vista económico y material, sino la forma, la concepción de hacer el periodismo. Hacer un periodismo más interesante, más inmediato, más apegado a la verdad, más bonito, por decirlo así también, que sea agradable a la vista, al oído, o que uno lo lea y se emocione a la hora de leer un periódico. No solo leer una noticia fría que diga lo que sucedió en tal lugar a tal hora, sino que vea lo que creen las personas de eso, que vea la sociedad a través de los medios. Y es que no podemos obviar que esa es la visión que tenía Martí del periodismo, el diarista que sorprende. Y yo les propongo ahora hacer otra pausa en nuestra conversación, porque las personas no solo opinaron de la dinámica de trabajo de los periodistas en la actualidad, o sea, de su quehacer, sino que también se dedicaron a enviar mensajes de felicitación. Yo tengo varios aquí, pero vamos primero con los que estuvimos compilando en la mañana de ayer. ¿Qué mensaje quisiera transmitir a los periodistas en su día? Bueno, que sigan trabajando, que sigan trabajando, que siempre van a tener el apoyo de este Estado y de este gobierno. Elemental, un día feliz para ustedes, que se lo merecen, que hacen un trabajo tan delicado. Bueno, siempre se impone felicitar, porque de cualquier manera esa labor que ejercen, unas veces más crítica, otras veces un poco más reposada, reflexiva, siempre es útil y uno los conoce, son colegas de uno, son vecinos, son amigos, y sabe de sus esfuerzos, de sus desvelos, para que las letras queden bien compuestas o queden bien compuestas las imágenes. Y entonces, creo que sí, que es un trabajo arduo, sin horario, sin una vida propia, a veces, por la dedicación al trabajo. Y entonces, bueno, qué mejor que felicitarlo, ¿no?, en su día y siempre pensando en ese faro y guía que es Martí y ese periódico Patria que da origen a que este día estemos celebrando el Día de la Prensa Cubana. Muchísimas felicidades a esos periodistas que todos los días se entreguen, a veces con limitados recursos y hacen muy buenos reportajes y programas que son muy interesantes. Bueno, que sigan laborando, que sigan preguntando para ver qué opiniones tiene el pueblo, que sigan preguntando, no sé. Mandarle una felicitación y les deseo cosas muy buenas, mucho éxito y salud y que se esmeren mucho porque es la única manera a través de ellos que se saben las situaciones, los mismos culturales, sociales, políticas de un país. Y tengo otras felicitaciones que voy a sumar a la lista de las anteriores. Héctor Castillo Toledo es felicitado por todos sus vecinos y le desean una pronta felicitación, una pronta recuperación. Yo creo que todos nos sumamos a esta felicitación. Así que Castillo, si nos estás viendo desde casa, te acompañamos en este proceso de recuperación. Ana Juana Jiménez felicita a todos los trabajadores del periódico 5 de septiembre por la labor que realizan. Rigoberto Bolaño felicita a todos los periodistas, pero en especial a la Chicho que está esta tarde con nosotros. Así que Bolaño nos está viendo. Y también las personas tienen otras inquietudes. Ya se las comparto para darles respuesta a los planteamientos de quienes nos acompañan desde casa. ¿Por qué aún cuesta trabajo que los directivos de las instituciones se muestren transparentes a la prensa? Es que a nadie le gusta que le digan cuando hay un error, ¿no? Y todavía existe aquello la inédite que no me gusta que me critiquen o no me gusta que me vean algunas cosas, algunas lagunas que tengo dentro de mi centro de trabajo, de la labor que se realiza. El todo está en lograr ese intercambio con la fuente, en buscar ese periodismo apegado a la verdad. Yo creo que el reto también está entre nosotros, o sea, no podemos criticar tampoco a los directivos, también toca a los periodistas y estoy seguro que Sardín coincide conmigo. Toca a los periodistas también hacer ese trabajo y decir, bueno, yo te voy a tocar las puertas y me voy a meter en tu centro de trabajo, no sé por qué vía, pero el trabajo va y tenemos que referir a la voz de ese centro si usted no quiere que se refleje. Bueno, hay otra pregunta. Siempre hay formas educadas, correctas, de llegar a un director de una empresa X y conocer la información que está pidiendo el pueblo, la información que es necesaria para informar al pueblo, una información sobre los buenos resultados de una empresa, que vale la pena decirlo, pero también un desacierto que pudiera tener una empresa que redunde en una dificultad después para la población. No es el directivo, yo creo que no debe ver eso como un ataque a su persona, sino como un interés social en conocer lo que está sucediendo en esa empresa. No es el periodista por su propio interés malsano de afectar un directivo, sino la prensa en sentido general que necesita darles información a la población y al final todos somos entidades estatales cubanas que buscamos avanzar desde el punto de vista económico, social y creo que escondiendo los problemas no se avanza, pero si tú mencionas este es el problema que está en tal lugar, las posibles soluciones pudieran ser estas y se construye colectivamente un conocimiento que lleve a solucionar ese problema X en la empresa que sea. creo que eso es bueno para la empresa y es bueno para la prensa y es bueno para la población porque se enteran no solo de las cosas buenas, es muy malo hacer solamente loas a una entidad, cuando lo lleva lo lleva, pero si también tiene alguna cuestión que merezca una crítica constructiva vale la pena hacerla, no es hacer la crítica por hacer la crítica, es hacer una crítica constructiva. Hay una pregunta que hace otro televidente que creo que va por ahí la respuesta, ¿qué medidas toma la prensa con los directivos que se niegan a dar declaraciones? Por ejemplo, y cita este televidente que nos llamó los dueños de negocios por cuenta propia y los dirigentes estatales que no permiten grabar en sus instituciones. A ver, hay cuestiones con las instituciones con instituciones que son de alguna forma con un componente militar como las TRD que pudieran tener un componente militar que hay que en cuanto a su gestión a nivel nacional que hay que pedir los permisos pertinentes como todo tú no vas a entrar a una unidad militar a grabar algo que no sea permitido y todo eso se transmita esas cosas se solicitan se transmitan el interés que tenga la prensa con hacerlo en el trabajo y por lo general se hace con las instituciones o los negocios particulares ya pasa por una cuestión muy particular también tú le permites entrar a tu casa a quien tú quieras pero si tienes un negocio y estás prestando un servicio no puedes discriminar de prestarle servicio a esta persona sí y a esta no creo que hay cuestiones que merece la pena que estén plasmadas en blanco y negro actualmente se está modificando bueno ya se aprobó una política de comunicación del Estado y del gobierno cubano y dentro de esa política se debe aprobar pronto un decreto ley de prensa que rija el ejercicio de la profesión nuestra y que rija otras cuestiones relacionadas con la comunicación social en sentido general en el país hay cuestiones que a veces por desconocimiento no se ejecutan en la prensa pero hay incluso incisos en el código penal creo que donde penalizan a la persona que en el ejercicio de su cargo le impida o le dificulta el trabajo a un medio de prensa lo hay está plasmado pero los medios de prensa nunca tampoco quieren llegar a esos extremos por lo general situaciones como esta se solucionan con cuestiones organizativas hasta ahora nunca se ha llegado a esos extremos bueno mi coordinador me avisa que aprovechando las nuevas tecnologías uno de los colaboradores que tenemos ahora mismo en la República Bolivariana de Venezuela Boris Luis García Cuartero muy querido por todos además nos acaba de enviar un mensaje y ya se los compartimos debo decir que fue con su celular así que quizás vean algunas fallas pero el mensaje igualmente es válido para todos los periodistas siempre pero adelante el director estimados colegas reciban la felicitación en este día de la prensa cubana a nombre de todos los que trabajamos en Telesur en Caracas en estos momentos estamos muy pendientes de todo lo que sucede en Cuba y también en el resto de Latinoamérica esa es la labor del periodista es la labor de todos los que nos acompañan en este quehacer a veces ingrato pero que reconforta muchísimo pues somos entonces las personas que llevamos a todo nuestro continente lo que ocurre en cada uno de los lugares le damos voz a quienes no la tienen y para ustedes los cubanos los que en estos momentos extrañamos muchísimo y que quisiéramos estar junto a ustedes muchas felicidades en especial a mi colectivo de Perla Visión también a mis colegas del periódico 5 de septiembre de la radio del sistema de la radio en toda la provincia aquí estamos representando a nuestro país y sabemos la satisfacción que para todos y cada uno de nosotros representa ser periodistas o ser parte de este gremio mucha felicidad gracias a Boris verdad por este mensaje como se le extraña bueno y ya Boris decía estamos en un momento de cambios en Cuba cambios en muchas aristas y ustedes mencionaban que para el periodismo también es una época de cambios ¿cuáles son los retos de ese periodismo que se desarrolla ya 2018 en este siglo y como se ven los periodistas en el futuro? también joven los periodistas en el futuro bueno nosotros como tú dices Ainelli tenemos un reto importante el país va en transformaciones tanto políticas económicas vamos a tener en abril la elección de un nuevo presidente en el país vamos a tener una nueva asamblea nacional se avecinan cambios económicos en el país también bueno nos toca mejor más preparación nos toca estar mejor preparados nos toca hacer un mejor uso de la de la multimedialidad ya no es el periodista que está solamente con su grabadora o con su cámara sino que tiene varios recursos en su haber en su agenda de trabajo y que lo puede utilizar mejor y vas a encontrar que vas a ver cada día más a los periodistas cubanos lo mismo en facebook que en twitter que lo vas a ver trabajando aquí en el canal pero lo puedes escuchar en una transmisión a través de la radio o en un podcast en una transmisión de audio bajo demanda o sea que ya el periodista te lo vas a encontrar en un futuro en varias plataformas ese va a ser el periodista del futuro y estoy seguro que los periodistas sin fuego también van a estar en esa multimedialidad este 14 de marzo no se ha celebrado solo propiamente durante toda esta jornada de miércoles ustedes han preparado un grupo de actividades toda una jornada de celebración y debo decir que por todo lo alto ¿cuáles son las actividades que restan? a ver empezamos la jornada haciendo un taller de periodismo hipermedia aprovechando las nuevas tecnologías y sobre todo el periodismo móvil después tuvimos otra jornada que fue más bien deportiva recreativa con juegos pasivos entre los periodistas y los funcionarios del INDE tenemos presentaciones de libros escritos por periodistas o sobre periodismo tenemos un encuentro de generaciones entre los periodistas de mayor experiencia en la provincia y los estudiantes de periodismo y vamos a hacer queremos cerrar con un gran juego de Socor en el estadio aquí en la plaza entre los integrantes de todos los medios de prensa de la provincia que se quieran sumar vamos a jugar contra un equipo del INDE vamos a ver cómo nos va ¿qué va a hacer para jugar? no sé no sé qué voy a jugar pero bueno queremos hacer todo lo que hace la población y hacerlo nosotros también y sumarnos no solo la parte profesional no solo hacer eventos profesionales sobre periodismo sino también recrearnos practicar deporte practicar fomentar la lectura y tenemos una serie de actividades bastante amplias a lo largo de esta semana bueno debo decir que también en los últimos minutos del programa el sindicato provincial de trabajadores de la cultura felicita a todos los periodistas activos y jubilados en su día y bueno yo en representación de todas las personas de todas las personas que elaboramos en el canal y de todos los cienfuegueros vuelvo para cerrar a repetir la felicitación del inicio y agradecer por el trabajo cotidiano que desarrollan siguiendo ese legado de José Martí y de otros periodistas a lo largo de toda la historia de esta profesión gracias por estar con nosotros en esta tarde de Magazine amigos televidentes así ponemos punto final a nuestro encuentro de este miércoles el próximo viernes aquí la estaré esperando